bienvenidos a mi canal chicos y chicas un sábado más aquí está ron escudero y hoy os traigo vídeos de todos mis regalos de mis 18 cumpleaños muchas gracias a todos por las felicitaciones por instagram que por cierto os dejo mi instagram en la cajita de información para que me sigáis y también gracias por felicitarme por los comentarios de cada vídeo nada voy a saludar a las cuatro primeras personas que me dijeron que la saludar en el anterior vídeo y si volvéis a saludar me decís saludos mearon en este vídeo saludaré las cuatro primeras en el próximo así que nada muchas gracias suscribiros darle muchos like por favor y comentar mira saludos a saray jiménez romero que me ha puesto quiero ver el siguiente vídeo por favor salúdame que me muero y feliz cumple con muchas gracias haray cariño te envío saludos desde madrid y nada que muchas veces por verme y por comentar así que un besito vamos a saludar al siguiente carla centro me pone saludame aaron suscrita desde que empezaste que rica la niña pequeña muchas gracias en mi sobrina un besito gracias por verme por estar ahí siempre conmigo comentándome y un saludo otra chica que se llama marie fernández pero me ha dicho que se llama chelo me ha puesto salúdame por favor en tu próximo vídeo pues hola un saludo chelo un besito y a ver si nos vemos mire ya gabarri me pone tengo un canal saludame pues todo el mundo a seguir a mire ya gabarri no lo he visto pero luego lo miraré y nada un saludo y gracias por comentar así que todas a comentar y en el próximo vídeo saludar a las otras cuatro un besito y si he cambiado la estantería espero que os guste y empezamos con el vídeo vamos con los primeros regalos y os voy a enseñar primero los de mi cuña y mi hermana me ha regalado tres cosas os lo voy a enseñar primero me ha regalado este pantalón blanco de bresca me gusta mucho porque tengo uno pero ya está muy amarillo así que me ha comprado uno que tiene aquí dos rotos por si algún chico lo quiere está en bresca también me ha comprado esta camisa de pull and beer que como podéis ver en el anterior vídeo dije a mi madre que la quería y justo me regaló ella mira qué casualidad y nada es como de lino pero la tela más gorda tiene dos rayas como negras azules no sé y la verdad que está muy chula me la veréis mucho y por último me ha regalado esta camiseta yo me he cogido la l porque me gusta llevar las anchillas y es de h&m la verdad que está muy chula como podéis ver tiene un fondo de flores blanca ahora para verano está muy guay así que muchas gracias hermana de mi corazón ya os enseña lo de mi hermana y mi cuñado y ahora voy a enseñar lo de mis padres que son bastantes me regalaron esta camisa de zara es más de verano pero claro no quería cogerme jersey porque ahora ya va a venir el verano y es una tontería a ponerte sudaderas así que me han regalado esta camisa blanca que tiene este detalle en la manga de goma y en el cuello igual y la verdad que estas camisas me gustan mucho y me favorecen mucho porque soy muy moreno es de zara y vale 23 euros este jersey me encanta me encanta ir de amarillo y nada la verdad que me lo voy a poner mucho este verano no tiene manga y este jersey es de zara vale 26 euros y lo hay de más colores creo que lo vi por la web así que si lo queréis ya sabéis en zara lo tenéis esta camiseta como podéis ver también me la regalaron pero la estrenado me la regalaron y me la puse para un pedido y nada tiene este detalle que es como velcro y lo pones como tú quieras así o más para abajo es de zara y vale 20 euros bueno también me regalaron estas playeras blancas son de zara si alguien las quiere se llama deportivo cremallera casi siempre están agotadas mi amigo ha ido a por ellas y nunca y nunca están yo tengo la suerte de que las encuentro son comodísimas porque tiene mucha plataforma y la verdad que me encanta como podéis ver también la tengo en negra y la quería en blanca así que tengo las dos también me cogieron esta chaqueta vaquera es de zara valía 35 euros y me la compré porque tengo una pero tiene las mangas de cuero solo es vaquero esto entonces quería una que fuera todo vaquero y nada la tengo aquí así que muchas gracias papi por todos los regalos ahora vamos con los regalos de mi amiga giovanna que es mi mejor amiga me regaló este vaquero de pull and bien que me encanta tienen que ir rotos este roto de aquí de abajo me encanta mirar que roto queda súper bien abajo y este valía 40 euros es de pull and bien y también me regaló ese cuadro que veis ahí está muy chulo y nada muchas gracias por los regalos también y me acabo de encontrar un chicle de vaquero ahora vamos con los regalos de mi familia y otros y bueno voy a enseñar tres playeras que me he cogido la verdad muy bien de precio me he cogido estas adidas z x plus se llaman así el modelo son este modelo que tiene atrás esto y son como de malla la verdad que cuando llueve están súper bien y son muy cómodas me cogí estas azules en full looker también me cogí estas amarillas como podéis ver sólo más me encantan esto dentro de un mes se lo pone morenito con un pantalón corto y vas vestido y nada la verdad que estaba muy bien de precio me gustan mucho y son de nike también me cogí estas plateadas que la verdad que no sé cuándo me las voy a poner tengo otras también plateadas y me las pongo súper poco me la pongo en el mes de diciembre que cuando vienen más fiestas y te la puedes poner pero no sé yo creo que me las voy a poner son adidas están en mí de la marca están en mí y nada yo creo que si me la voy a poner me gusta bastante así que ya hemos acabado con la ropa y ahora voy a enseñar un poquito cosas para la cara cosas para el pelo y nada espero que os guste como sabéis tengo la cara fatal cuando me afeito me salen granitos y me pone la cara así y mi madre me compró estos productos en kiko que es un producto unices aunque la tienda es de chica de maquillaje esto era unicef me compró el gel el tónico y la crema que es esta la verdad que son muy buenos valía creo este 10 este 30 y este 15 y son buenos lo único que cuando yo me lo aplico muchas veces ya no me hace efecto entonces he pedido cita con el dermatólogo por si alguien le importa y la verdad que mi producto favorito hasta ahora es esta crema exfoliante de garnier me encanta me la acabo de echar y te deja la piel seca porque yo la tengo muy grasa te quita los granos cosas de todo es de arcilla en negra de carbón me encanta y vale 5 euros en primor o sea que es un regalo la verdad que la consejo a todos los chicos porque cuando tiene granito cuando estás así que tienen la cara mal con ojeras de la hechas y te quedan nuevo así que le aconsejo a todos la verdad y por último hablaros de mi laca que es la única que me he hecho no me puedo peinar con otra es esta de panten siempre me compro la del 5 que es la más fuerte y vale en primor 4 euros creo o 33 euros y sin embargo si te vas al día o te vas a otro sitio te vale 5 así que tenéis que ir a primor porque está todo muy bien de precio por cierto ha salido una gama de david beckham que es para cuidados de barba y pelo así que iría por ellos y otro día también os lo enseñaré os quería también enseñar uno de mis favoritos de este mes que es este collar de susana vicks tiene como bolitas y la tienda está en isla azul está arriba en la segunda planta y tiene todo a 10 euros también tiene cosas para chicas tiene gorras con brilli brilli colgante pulseras de todo y para chico igual y nada pronto haré un sorteo con ella que veréis en mi cuenta de instagram por eso me tenéis que seguir para ganar cosas y nada me lo voy a poner la verdad que me gusta así el rollo con esto para adelante la verdad que está muy chulo y manita arriba hasta aquí el vídeo de hoy también quiero que sepáis que me regalaron mucho dinero me ganaron ciento y pico euros y con eso me he comprado más cosas luego hasta por ahí y nada gracias por estar aquí un sábado más nos vemos el próximo sábado suscribiros darle like y por favor comentar un besito